¿Qué es la Escuela de Medicina Teniente Coronel Dr. Sergio Martínez Ordóñez? La Escuela de Medicina Teniente Coronel Dr. Sergio Martínez Ordóñez, su objetivo principal es formar médico, pero médico de alta capacidad, de alto contenido científico, capaz de desempeñarse a nivel nacional y a nivel internacional. Una de las ventajas que nosotros tenemos como Escuela de Medicina es que contamos con el Hospital Militar. El Hospital Militar tiene especialistas con altas especialidades y son los docentes que nosotros tenemos en esta escuela. Por eso nuestros estudiantes que salen muy bien preparados. El centro además cuenta con toda la tecnología necesaria para que ese estudiante aprenda medicina.